Hola, hola a todos, sigo aquí jugando a bastión, este juego indie tan divertido y indie, tan bonito, tan 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 tan. Bueno, el caso es que... ¿Alguien más sobrevivido? ¿Ha sobrevivido alguien más? Si me caigo, me caigo al vacío y la liamos, ¿verdad? Cuidado, se encuentra a otro. Se encuentra a mí. A debatir. Núcleo pasador, aquí está. ¿Para qué sirve exactamente? ¿Núcleo sigue aquí donde está todo el mundo? No. ¿Para qué sirve exactamente? Bueno, pues dime el plazón de la ciudad. Vale, voy a pasar el cristal. Este es el bastión, bien, excepto que nadie más apareció. Bueno. Ah, que no puedo hacer nada, pues no. Vale, vale. Y justo así, el bastión viene vivo. Empieza a crecer de nuevo. Crecer más fuerte. Los niños tienen que poner su poder a buen uso. Ahora el bastión puede enviarlos incluso más lejos. En el wild unknown. Vale. Pues ahora que tenemos ciudad. Cimientos. Vale, no puedo hacer nada si no entro en los sitios. Tiene que ser esa porque... ah, no me caeré. Porque no hay otra. Fácilamente. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a entrar aquí. Cimientos. Planos de un lugar cuyos licores de elaboración especial mejoran las capacidades naturales de quien los consume. Solo necesitas un sitio para construirlo. Los únicos licores permitidos en la muralla agitada son los que mejoran la productividad. Armas y habilidades secretas. Solo necesitas un sitio para construirlo. Siempre viaja al eje de equipaje. Planos de un lugar para almacenar armas. Voy a coger las armas. Y entro en arsenal, por supuesto. A ver el colmillo. Pero como se mejoran. Ah, técnica secreta que durante un breve periodo de tiempo lanzó automáticamente un bloqueo de contraataques, sobre todo los ataques sufridos. Se hizo famoso en su fantástico espectáculo en el juego Cabeza de Toro. No, no, no. Me quedo con el torbellino. No, no, no. Me quedo con el torbellino. Hmm. No hay mucho que decir. No hay siempre que decir. ¿Eh? ¿Eh? Ok. 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 Vamos para allá. Ah, vale. Para echar el peder de bastión, busque núcleo por la ciudad y más allá de sus límites. Área superada. Estos muelles de buques que tuvieron mucha actividad desaparecieron completamente. Esta es la base. Núcleo localizado. Campo de pruebas. Será como tutorial, digo yo. Vamos a ver. Ahora se llega en el intersección entre mal y mal. Debería haber un corte bajo una de estas ruedas rotas. Pero, ¿cuál? No, no! 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 ¡No! Vale. No hay nada que se ha montado en un momento, pero si que no habéis dejado de hacer nada. Capucha hecha, girones. Capucha hecha, girones. Es algo pesado, algo tirante. Bueno, no sé para qué será. Si yo voy por aquí tan feliz, bueno, ya van a cerrar la puerta. Ahí está el... Lo de antes. La cosita. Uy, madre mía. No sé por qué se ha recuperado vida y se han ido. No sé por qué se ha recuperado vida y se han ido. Aquí está todo el lugar ha crecido, pero es demasiado difícil de caer. Puede que se vea las otras estrellas de la otra vez antes de dejar este cajón. Vale, por aquí ya no hay nada. Vámonos. Uy, la madre que le dio el tema. Joder, macho. Ah, vale. Este no era el que daba vueltas, joder. ¿Qué pasa ahora? Bueno, la podría haber aprovechado más. Seguramente. Ah, que no puedo pasar por aquí. Ah, que está en alto. El camino es para el lado izquierdo, donde los bandas de ventas solucionan la forja local. De alguna manera, esa forja vieja todavía está. Ah, ¿también la rompo así? ¡Qué guay! Ah, pero... vale. Perfecto. ¿Yunke? ¡Yunke nada! ¡La Forja! Un material. Mejor el material para el arco del quebrantador. No. Mejor el material para el martillo que el londiano. Precioso pedazo de aleación encontrado en las profundidades de la tierra. Etéreos también se usan en todo tipo de industrias. Selecciono una mejora. Probabilidad de golpe crítico... ... 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 No se lo pongo. Bueno... Es que luego... Que no. Que no se lo pongo. Y ya está. Aquí no hay camino. Toma. Toma polvo. No se lo pongo. Venir aquí. He usado un tónico para nada. Es que me caigo. La fuente. La fuente. La fuente. La fuente. Algunos fuentes. Aún la fuente. La fuente. La fuente. Ya se va. Oye que me estaba quitando vida. ¡Oiga! Pero bueno... Y ahí está. El más viejo de todos. Gershul. ¡Ole! ¿Eso también daba vida? ¡Ay, espérate! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¿Pero no explotar ahí? ¡Explotar ahí! ¡Ole! 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 ¿Qué? ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué malo hago? ¿Alguno de estas tiene cositas? Esta tenía... Esta tiene... Reclamado de aspirante. Digo que incluso los más rambunctiosos squirts pueden ser tames. Squirts no hacen los mejores amigos, pero pueden ser útiles en un pincel. Ya, ya, ya. Ya no nos vamos, ya no nos vamos. Entonces Squirts solo no sabe cuándo ir. Eh... hola? Se vuelve, justo como yo sabía que lo hubiera. El Corp hume en su pack. El monumento está llamando por él. A ver qué me dice el abuelete. Capucha he Chajirones. Los bolsillos solían estar bien, y luego la calamidad se llevó el piso de abajo. Ah, mira, se ha... se ha venido por acá? Aspirante. Ah... y los voy traiendo por acá o aquí? Arsenal. La llamada especial que hace que el fiel compañero de la aspirante acude al rescate. Muy popular en cumpleaños y de batida en este entónico negro para cada uno. Ok. Supongo que se irá con el marchete de guerra. Y así... El repeater y el machete. Los favoritos de los Juntos de Urra. A veces, un único look dice todo. El niño aún no está terminado. Ah, es verdad. Que lo hemos cogido de allí. El niño lo hace de nuevo. Solo es verdad que decide lo que construimos después. Qué guapo. Vamos a construir... A ver, cimientos. Una forja. Mejoras para armas. Una forja, ¿no? Porque la destinería... No, la destinería ha dicho que para subirlos. Bueno, venga. Nuevas mejoras disponibles. Hay muchas cosas que necesitan fijarse en este mundo. Ah, si esto será para katana. Bueno, machete. Machete de katana. No te dejas azul. Mejor no te vale detente con la mano. No te dejas azul. No te dejas. No te dejas. Los ataques lejan a los enemigos. Los ataques provocan daños con el tiempo. Bloqueado, bloqueado, bloqueado. Un poco de azúcar y esa mano brinda como una luz. No, no quiero cambiar de mejor arco. Pero sí voy a mejorar el arco porque... Totalmente. Con una buena longitud de misca, esa barra es como nuevo de nuevo. Claro, me voy a equipar porque cada vez son más fuertes. Machete... Ah, ¿puedo ponerme machete también ahí? No, pero no me conviene. Arco del quebrantador. Y eso está bien. Ahora sí, ¿dónde voy? ¿A dónde vamos? Lo hemos construido. Bueno, pues lo cortamos aquí. Pero van 20 minutos después. Así que... Gracias por estar ahí, por ver el vídeo, por comentar este bastión. Y nos vemos en el siguiente de lo que sea. Hasta la próxima. Suscríbete al canal. Estupendo. ¡Buenato! ¡Suscríbete!